Bueno, estamos acá con Rafael Bautista Segales, que está de visita en la Argentina, un escritor, un intelectual boliviano, que viene a presentar el libro El Ángel de la Historia. Y tenemos el gusto en la CET Autónoma, con el Instituto de Estudios y Formación, con ATE Universidades y la editorial SICUS y otros espacios, de también recibirlo para una conferencia. Y bueno, Rafael es un referente latinoamericano del pensamiento descolonial, si se quiere, aunque se trata de una corriente bastante amplia y heterogénea entre sí, y con discusiones que además vale la pena también poner en evidencia en esta conversación. Y en ese sentido, a mí me interesa, digo de entrada, las cuestiones para que se vayan ordenando en la conversación. Por un lado, la distinción que le escuché a Rafael entre emancipación y liberación, la definición que da de colonialidad, y de colonialidad en el sentido del proyecto moderno, técnico, de dominación, digamos, de los últimos dos siglos, y el modo en el que piensa la cuestión del poder. Esas cuestiones me parece que son bien importantes, y bueno, te abro con esas inquietudes la palabra. Bueno, ante ese abanico de sugerencias, de diálogo, digamos, podría empezar diciendo lo siguiente. Para entender bien el fenómeno de la colonialidad, que quiere diferenciarse del colonialismo clásico, primero habría que señalar lo siguiente, para entender muy bien en qué consiste la crítica descolonizadora a un tipo de dominación que ha resultado más efectiva, eficiente y duradera en el largo plazo, por cierto tipo de, ya no solamente dispositivos de dominación, sino porque ha inaugurado una colonización a nivel de la subjetividad de los colonizados. Y tiene que ver con el hecho de que hay una gran narrativa, como un meta-relato, meta-recite, dicen los franceses, que inaugura la modernidad para auto-justificarse como proyecto civilizatorio. Por eso, para entender la colonialidad que estamos hablando, que en nuestro caso es un desarrollo del concepto que maneja Aníbal Quijano, pero en nuestro caso nos lleva a otro tipo de consideraciones mucho más ambiciosas para identificar el nuevo fenómeno este que sucede desde la conquista de la invasión, el saqueo del nuevo mundo. O sea, estamos hablando de cinco siglos de imposición de un paradigma civilizatorio que hoy día con las crisis climáticas, el calentamiento global, toda la multiplicación de crisis que están sucediendo en todos los ámbitos de la vida humana, está demostrando ya no sólo sus límites, sino está mostrando de que se trata de un sistema de producción de la muerte, que nos está conduciendo a la humanidad a un limbo en las expectativas que nos está llevando a, por primera vez en la historia de la civilización humana, enfrentar la posibilidad del agotamiento de las condiciones que la naturaleza tiene para producir y reproducir la vida. Entonces, ahí lo primero uno tiene que entender es la crítica a la modernidad no es una crítica a una época, es una crítica a un proyecto civilizatorio. Y como proyecto civilizatorio tenemos que entenderlo de modo geopolítico, es decir, desde que existe la modernidad existe el diseño geopolítico centro-periferia. La modernidad en ese caso sería la administración de la centralidad europea como proyecto global, de dominación exponencial. Y con dominación exponencial lo que estamos diciendo es, no es una dominación común y corriente como se lo ha conocido a lo largo de la historia, es una dominación que quiere dominar todo. Ahora este es un despropósito porque no se puede dominar todo, pero y ahora estamos viendo la paradoja de eso, estamos viviendo la transición a un mundo multipolar, pero para que un imperio se proponga una dominación de carácter exponencial, el mundo no puede ser multipolar, tiene que ser unipolar. Entonces, cuando Estados Unidos, por ejemplo, como exponente de esta pretensión de dominación exponencial en tanto estado profundo, en tanto imperio, ve que no puede dominar todo porque un imperio no lucha por algo, sino lucha por todo. Si no puede tener todo, su lucha se resume a que nadie tenga nada. Y eso es, digamos, el carácter suicida de este tipo de pretensión exponencial de una dominación que se considera sin límites. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en toda la historia de la humanidad, en el mundo moderno, esta pretensión de carácter demasiado ambiciosa, si usted lo quiere, se presenta de este modo exponencial, cuando a lo largo de la historia de la humanidad, las pretensiones imperiales, incluso las romanas, siempre se ponen límites? Ese sería el caso cuando César cruza el Rubicón, etcétera. Pero, ¿por qué en el mundo moderno se hace plausible, se hace, como decir, algo posible, dominar todo? Y tiene que ver con el sistema económico que la modernidad ha parido, que se llama capitalismo. El capitalismo es una economía del crecimiento. Y para pretender sostener y desarrollar una economía del crecimiento, la ciencia moderna, en este caso el fundamento racional de esta economía, tiene que partir de unos mitos que pretendan hacer posible este tipo de proyecciones de dominación exponencial. Esto quiere decir, el capitalismo le habría brindado a esta pretensión imperial que precede al capitalismo la posibilidad de creer que es posible dominar todo. Entonces, ahí aparece todo un diseño geopolítico en el cual un centro del mundo constituye a todo el resto de la humanidad en su periferia para asegurar el desarrollo exclusivo de carácter exponencial del centro. Y ahí nace el gran mito moderno del progreso infinito. Ahora, ese postulado es un mito en sentido ideológico porque no se puede pretender metas infinitas sabiendo que la base real que haría posible esas metas infinitas no son infinitas, son finitas. Es decir, los recursos no son infinitos, el trabajo humano no es infinito, la naturaleza no es infinita, son finitas. Pero si sobre eso pretendemos descargar una pretensión de carácter infinito, entonces las consecuencias es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos atentando a la base finita y real que hace posible la vida. Rafael, vos entonces, cuando yo te escuché decir algo muy bonito y es de alguna manera que esa finitud de la madre tierra, esa finitud de la naturaleza y esa vulnerabilidad y fragilidad son un espacio de resistencia, digamos. Que de alguna manera, tanto las militancias que tienen que ver con un pensamiento descolonial, con lo que se conoce como ambientalismo, etc., bueno, separan en ese lugar, en esa finitud también como una potencia, digamos. Vos incluso en algún momento te referís a la madre tierra en términos de lo sagrado, pero no de lo sagrado en términos teológicos, sino de este señalamiento de que ahí hay algo que es del orden de la finitud, que nos devuelve frente a ese proyecto de paradójica extrema racionalidad que pareciera al mismo tiempo de una ceguera sin fin, nos restituiría como algún marco regulatorio para pensar desde ahí. En ese sentido, digamos, ¿cómo vos ves que un pensamiento descolonial o anticolonial, dada la definición que vos hiciste, bueno, se encarna en distintos modos de lucha, resistencia, es decir, ¿cómo percibís en todo caso ese panorama? Sí, en el sentido que usted lo plantea, la cosa se agrava y digamos ese es el acento dramático que tiene nuestra crítica. O sea, no es una crítica culturalista, al menos desde nuestra perspectiva, porque la descolonización no es un grupo homogéneo. Incluso nosotros no ingresamos a la discusión de la descolonización desde lo que se llama la decolonialidad o el grupo modernidad-colonialidad. Son gente con quien dialogamos, pero nosotros pertenecemos a otra tradición, otra tradición que proviene de la ética de la liberación, que la ha trabajado, por ejemplo, Franz Kinkler-Amer, Enrique Dussel, un filósofo argentino, y que después para nosotros nos sirve de base epistemática para empezar a pensar a partir desde nuestro propio horizonte de sentido, ya no como simple eco de lo que piensan y producen en Europa y Estados Unidos, o sea, el centro del mundo. Entonces, en ese sentido, lo dramático del asunto es que cuando hablamos de este nuevo tipo de colonialidad que ha inaugurado el mundo moderno, y refiriéndome a ese concepto de lo sagrado, estaríamos diciendo que la modernidad nos ha despojado del carácter sagrado, primero de la naturaleza y después del ser humano. Solo privándonos o despojándonos ese carácter sagrado, el capital puede explotarnos al infinito. ¿Por qué? Porque si desaparece lo sagrado del humano, lo humano ya no tiene dignidad. Y si lo humano no tiene dignidad, y tampoco la naturaleza tiene dignidad, porque desde la ciencia moderna la naturaleza aparece como objeto de conocimiento, o sea, objeto de control y dominio, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana con la naturaleza. Entonces, el capitalismo por eso es una economía de carácter suicida, porque su lógica inherente, que concibe al trabajo humano como cosa, como recurso a disposición, igual la naturaleza como cosa, recurso a disposición, le lleva a destruir las únicas fuentes que hacen posible toda riqueza, el trabajo humano y la naturaleza. Entonces, lo que estamos diciendo, esta crítica que nosotros hacemos, se torna dramática porque no estamos criticando un colonialismo culturalista, o un colonialismo de la periferia, estamos criticando que la modernidad ha inaugurado un nuevo tipo de dominación que se mete en la propia estructura de la subjetividad de la persona, del ser humano, y coloniza hasta su propio horizonte de expectativas, haciéndolos funcionales a la reproducción de la lógica del capital. Y eso, por ejemplo, nos vuelve en consumidores, o sea, lo que mueve a la economía actual es el consumo, y mientras más consumimos, hacemos mover una economía que necesita producir cada vez más y más satisfactores para que su espiral de acumulación de control, de dominación, de acumulación de la tasa de ganancias, siga generando esa creencia exponencial de un crecimiento infinito. ¿A costa de qué? A costa de la vida de la naturaleza, a costa de la vida de los seres humanos, y hoy en día estamos viendo cómo las teorías neomaltusianas del 1% rico del mundo están pretendiendo deshacerse de dos terceras partes de la población mundial. ¿Por qué? Porque en el nuevo paradigma postindustrial, en el transhumanismo y en la inteligencia artificial, los seres humanos salimos sobrando. Entonces, como el sistema económico actual no tiene capacidades de inclusión de más mano de obra, y tampoco le interesa, lo único que se propone es deshacerse de la mercancía de la población mundial. Entonces, estamos hablando de un tipo de colonialismo mucho más perverso y nefasto que el que había conocido el mundo. A mí me parece que es muy importante lo que estás marcando en este sentido, que con algunos grupos y espacios con los que trabajamos, que pensamos la cuestión de la crisis del antropoceno, de los límites infranqueables ya, e incluso hablamos de una colonización técnica de lo vivo y de lo humano. Y que me parece que ahí vos señalaste un punto que es importantísimo. Son dos cuestiones. Entonces, dentro de la colonización contemporánea, como decías, no se circunscribe a una colonización cultural, sino que también hay una colonización técnica, que es masiva, que es exhaustiva, y que vuelve prescindible lo orgánico, lo vivo, la naturaleza. Y al mismo tiempo, otro problema, que es una contradicción que encontramos hoy en las corrientes de pensamiento y en los espacios de gobierno que tienen que ver con el progresismo, con la izquierda, que se encuentran en una franca contradicción, porque de alguna manera levantan la bandera del consumo, el consumo popular, pongamos, como una posibilidad de desarrollo, de igualación de condiciones, pero al mismo tiempo, para ello tienen que fomentar proyectos que tienen que ver con el extractivismo, con el desarrollismo, neodesarrollismo, como se lo quiera llamar. Bueno, y en ese sentido, entra la otra cuestión, que es la deconstrucción de poder. Es decir, a veces en nombre de la construcción popular de poder se reproducen matrices que tienen que ver con esta dominación que vos estás señalando. En ese sentido, nuestra crítica también ha apuntado al carácter eurocéntrico de la izquierda, sobre todo latinoamericana, que nunca ha tomado en cuenta las posibilidades potenciales del pueblo como actor definitivo en los cambios históricos. Porque siempre se ha pensado en universalismos, como el famoso sujeto proletario, sin color local, por poner un ejemplo. Pero a su vez también, nosotros no somos ingenuos, digamos, en hacer una crítica demasiado general y abstracta, sin caracteres geopolíticos, que son fundamentales a la hora de desmontar también en cierto tipo de posiciones románticas, que por ejemplo inaugura el G7 en el famoso Club de Roma, el 72, cuando aparece el texto Límites del Crecimiento, donde se evidencia que la economía tiene que tener límites, el crecimiento y el desarrollo tienen que tener límites, y ahí se genera el discurso ambientalista del primer mundo para hacernos creer que es tan culpable de la crisis climática el pobre africano que está en las minas de diamante como una transnacional como Monsanto. O sea, esa culpabilidad no puede ser bajo ninguna perspectiva igualable. Entonces, ahí quienes son responsables, por eso llamamos al cambio climático nosotros crisis climática, porque la crisis implica saber que hay responsables de esa crisis. Y ahí también se ha generado toda la narrativa del antropoceno, haciéndonos creer que el ser humano es destructor por naturaleza, cuando la afectación que se ha hecho a la naturaleza es de los tres últimos siglos nada más. Entonces, ¿quién es o qué proyecto es el que está destruyendo las posibilidades de la vida? Es, por eso llamamos nosotros capitaloceno, en vez de antropoceno y occidentaloceno, porque estamos viendo que un proyecto civilizatorio que es novedoso en la historia de la civilización mundial, que se propone controlar, dominar la naturaleza para de ese modo producir riqueza. Pero ahí entra en una autocontradicción performativa porque a la hora de destruir la base real de la riqueza, esa misma economía se está suicidando. Y está suicidando a la humanidad, está matando a la madre tierra, está produciendo un matricidio, porque para nosotros la madre, la naturaleza es una madre, es una generadora de vida, es fuente de vida, es femenina. Entonces, si nosotros vemos eso, estamos viendo de que estamos viviendo una civilización de la muerte, y hay que decirlo así de claro, el capitalismo es un sistema económico de producción y reproducción de la muerte, porque para producir riqueza tiene que producir inversamente proporcional a la cantidad de riqueza, también tiene que producir miseria a nivel exponencial. Entonces, eso muestra las contradicciones inherentes de un proyecto civilizatorio que nos está mostrando que ya no nos basta solamente la crítica al sistema capitalista como economía, sino a todo el conjunto de entrelazamientos de relaciones y lógicas de dominación que han hecho posible este paradigma moderno, y que el capitalismo es simplemente su expresión económica, porque existen dominaciones de clase, dominaciones de raza, dominaciones de género, existen un montón de dominaciones que se entrelazan muy bien al carácter nocivo de una economía que hace del consumo de las necesidades humanas simplemente una funcionalización a la lógica de reproducción del capital. Es decir, convierten el consumo en consumismo, convierten la producción en extractivismo, es decir, generan toda una serie de desfases, contradicciones y aporías en todo lo que es la producción y la reproducción de la vida, que se vuelve después producción y reproducción de la muerte a nombre de la vida. ¿Pero a nombre de la vida de quién? Del 1% de los billonarios del mundo, que ahorita son los fondos de inversión, que son básicamente el poder detrás del trono y los que están originando toda esta serie de reseteo mundial en base a la guerra, en base a las enfermedades, en base a una cuarentena planificada como un estado de sitio mundial no declarado. Es decir, hay una planificación muy perversa detrás de aquello y que cierta crítica progresista de izquierda, etc., no se da cuenta porque siguen enfrentando un mundo que ya no existe, que es el mundo del siglo XX. Hoy día estamos entrando a otro tipo de mundo y si no tenemos claro qué tipo de mundo es el que eso nos está enfrentando, no le vamos a poder ni siquiera hacer un diagnóstico certero de lo que estamos viviendo. Muchas gracias Rafael. A ustedes por la entrevista. Gracias por ver el video.